Pues la uva, la uva morada para los 12 deseos y pues esperamos este año vender mucho. Estamos, pues duplicamos la cantidad del año pasado y pues esperamos que se venda. Sabemos que sí, la gente en el transcurso del día de mañana empieza a llevar la uva, empiezan a venir por ella y pues para pedir los 12 deseos. Nosotros con anticipación tenemos ya el pedido de uva, pues para no quedar en desabasto y pues para darle un servicio al cliente. Es porque en algunas empresas pues no cuentan con ella o hay mucha demanda y en algunas partes no la van a tener, pues entonces el precio sube, porque aún así la gente pues sí la lleva. Oye, pero independientemente de eso, ¿está accesible el público? Pues 39.90 el kilo lo tenemos ahorita, yo creo que pues sí la llevamos. El cliente por lo regular lleva de medio, medio kilo y pues yo creo que sí es para, está bien para el público. Pues en algunas familias, en algunas familias sí es muy, muy, muy llevadera esta tradición, pero en algunas pues la gente joven yo creo que ya es más, un poco más alejada de la tradición. Gracias. 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 Gracias.